Santa Sede, Francisco, muestren con obras que el mal no tiene la última palabra. El Papa Francisco recordó a los miles de jóvenes cristianos que participaron el 28 de diciembre en un encuentro ecuménico en Riga, Letonia, que este es el tiempo de la misericordia para todos y cada uno. El mensaje divulgado por el Radio Vaticana, el Papa dijo a los participantes del encuentro organizado por la comunidad ecuménica de Taicé que en nuestros días muchas personas se sienten asoladas, desanimadas por la violencia, las injusticias, los sufrimientos y las divisiones. Tienen la impresión de que el mal es más fuerte que todo. Por ello, el pontífice exhortó a los jóvenes a manifestar con las palabras y con las acciones que el mal no tiene la última palabra de nuestra historia. Francisco, antes de culminar su mensaje, recordó a los jóvenes su carta apostólica Misericordia e Mísera, publicada al término del Jubileo de la Misericordia. Este expresó el pontífice en su carta Que nadie piense que está fuera de la cercanía de Dios y de la potencia de su ternura. Gracias.